Manu Badás es creador, investigador y gestor cultural. Desde su alter ego, viuda rosa, baila y hace bailar por las noches. Manu tenía que venir a hacer este taller dentro del ciclo Regenerat, no se ha podido hacer por las circunstancias, pero nos ha respondido a tres preguntas y miraremos de reprogramarlo más adelante. La identidad sortera es una investigación que estoy realizando sobre el poder político que puede tener el uso de determinado tipo de música en fiestas feministas, LGTBIQ, en fiestas activistas, digamos. Se trata de una investigación que hago a partir de la observación, asistiendo a estas fiestas o incluso formando parte de ellas a veces. Y estoy hablando de fiestas que ocurren tanto en espacios cerrados como también en la calle. Son fiestas que siempre son el cierre de un festival, de jornadas, o que se hacen para recaudar fondos. Es decir, son fiestas que tienen un carácter político o que por lo menos están ligadas a eventos activistas. Al final de lo que estoy hablando es que de cuando en este tipo de fiestas acaba sonando Sonia y Selena, yo quiero bailar toda la noche, y cuando esto ocurra además hay una explosión de alegría, de gritos, de saltos, de ponerse a bailar, vemos que el ambiente cambia, ¿no? Bueno, hemos repetido como un mantra la frase Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa, atribuida a Alma Goldman y todas las variaciones que ha tenido esta frase también, que se ha usado de muchas maneras, y hemos muchas veces decidido hacer la reivindicación desde la fiesta, de hacerlo visible desde ahí. Pero como nos dice muchas veces, nos avisa Brigitte Vasallo, que lo petardo no nos quite lo político. Y es desde ahí, desde donde parto, ¿no? Desde donde me surge esta idea de la identidad sortera. Creo que muchas veces se pierde un poco la perspectiva política en estas fiestas, y entonces lo que busco con este estudio y con acuñar este término de identidad sortera es un poquito aterrizar qué estamos haciendo, qué sucede durante estas fiestas, y qué significado y agencia política puede tener el pinchar y bailar este tipo de músicas.